No sé cuándo lo voy a hacer, ahí compré un tanque. ¿Está comprando ese? Ese es el rojo. Ah, ese es el rojo. Ese es el rojo, ajá. Pa, es que el cromado era... Pero por sacarle un bochón hecho macán a lo y... Lo y agrandado el tanque. No. Pa, mi viejo me lo puede hacer, pero... No. No hagas. No hagas. No hagas. No. No.